Lo que vamos a hacer ahorita nos hemos comunicado con los compañeros indígenas y hemos quedado en que el día de mañana vamos a mantenernos todavía aquí en la lucha porque primero queremos ver el acuerdo firmado por parte del presidente para podernos ir en paz a donde nosotros pertenecemos. ¿Ustedes no se van todavía? No, nos vamos todavía. O sea, en partidos hay algunos compañeros que supuestamente ya se estaban yendo a ir pero igual ya nos vamos a comunicar con ellos para que regresen porque nosotros no somos un chiste del presidente para que se venga a estar volviendo de los indígenas y mucho menos del pueblo ecuatoriano. Nosotros seguimos aquí en la lucha hasta que el presidente nos muestre el acuerdo firmado oficialmente en todas las prensas.